Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer la continuación de la primera parte del tema de cómo armar un rig de minería paso a paso desde cero si quieren saber el desempaquetado de los primeros productos que hice para hacer la primera parte del rig les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo y no se pierdan de ningún detalle en esta segunda parte vamos a hacer el desempaquetado del board y los componentes de la motherboard como la tarjeta RAM, el microprocesador y vamos a hacer la instalación al rig de minería también vamos a hacer la instalación del sistema operativo que va a utilizar nuestro minero utilizando el disco SSD y el conector a la computadora este es el microprocesador, un Core i3 y vamos a abrirlo aquí está el microprocesador y el fan que le vamos a incorporar al microprocesador tenemos también la tarjeta RAM, la memoria RAM y vamos a abrirla es de 8 GB a 2400 MHz y la tarjeta y al fin tengo la motherboard, me acaba de llegar prácticamente se la quite de las manos al muchacho que la traía y vamos a abrirlo miren esto es una BioStar especialmente hecha para la minería y vamos a hacerle el otro desempaquetado trae un cable para el disco duro dos cables una guía una guía para la instalación del BIOS me imagino un disco de instalación para los drivers una plaquita para el chasis que nosotros no lo vamos a usar y acá está el borr aquí está el borr tiene para 12 slots de PSI express para nuestras tarjetas aquí lo ven, lo pueden ver ahora lo que vamos a hacer es ponerle todos sus componentes el microprocesador y la tarjeta RAM para instalarle microprocesador es muy sencillo retiramos esta palanquita acá y quitamos el coector del micro acá y así queda descubierto todos los contactos siempre tener en consideración acá en el micro tiene una pestañita que nos indica la posición del microprocesador con respecto a la placa base lo colocamos y cerramos eso es todo vamos a colocarle la tarjeta de memoria RAM en consecuencia con esta ranura y la ranura del borr el slot de memoria y esperando siempre que haga un clic ya está vamos a colocarle el fan y vamos a tomar en cuenta el conector a la corriente que esté lo más cercano para poder conectarlo hacemos un poco de presión y giramos hacemos un poquito de presión y giramos y giramos y giramos y hacemos la conexión organizamos un poco los cables y así quedaría ahora vamos a colocarlo en el rig y ahora teniendo colocados todos los tornillos vamos a ponerle el conector de los 24 pines siempre esperando que haga un clic y el otro conector de 8 ya está conectado vamos a instalarle los fans después lo más adelante lo organizo todos los cables como tengo bastantes cables de alimentación vamos a repartir para que no se no estén siempre sobrecargados un mismo cable ok revisamos que que los cables no estén tocando las paletas del ventilador del fan ni de la fuente ahora localizamos en el panel de control de la moderboa donde es que está el encendido y colocamos nuestro cable en él chequeamos en la guía y nos está diciendo que en el panel estos dos pines son los de encendido y apagado revisando todo ahora lo que nos queda conectar es a la corriente bueno ya vemos que está funcionando todavía no tiene no sé si tiene salida de vídeo o no pero vamos al siguiente paso así que vamos con la segunda parte del vídeo que es la instalación del sistema operativo les voy a comentar que he tenido varios inconvenientes para llegar a esta segunda parte de este mismo vídeo y es que la primera motherboard que adquirí estaba defectuosa al parecer había sido usada y fue vendida a sí mismo fue comprada en Amazon la devolví y no he tenido ningún problema la nueva motherboard ya se la mostré al principio del vídeo y esa sí está funcionando correctamente otra cosa que pasó fue el Ryze que no me sirvió lo tuve que devolver y estaba esperando los nuevos Ryze para montarlos ya me llegó y además tengo otra tarjeta de vídeo que se las voy a mostrar en este momento ya he hecho la instalación del sistema operativo en la SSD pero bueno ya me siento con más confianza para hacerles este vídeo lo voy a hacer con una memoria flash que funciona exactamente igual todo va a funcionar exactamente igual se lo voy a poner en el Ryze en este momento está minando pero voy a detenerlo voy a hacer el cambio para enseñarles completamente a ustedes cómo funciona este es el Ryze nuevo que espero que sí funcione aquí está les voy a enseñar les voy a enseñar uno para que vean la tarjeta es diferente este tiene ocho diodos que se los recomiendo no lo he probado pero creo que este si va a funcionar tuve problemas en el otro por esta por esta seguridad que tiene acá que no cerraba bien la tarjeta y también y no hacía contacto con ella también esta tiene ocho diodos aquí tenemos cuatro tenemos dos más y tenemos dos más acá y les voy a mostrar la otra tarjeta que me llegó esta es una 3060 de envidia es KR aquí está es una GeForce entonces voy a abrirla para mostrársela siempre conserven las cajas uno nunca sabe y aquí está perfecto ok pues ahora vamos a montarla y acompañarla bueno tienen que tomar en cuenta que esto es otro día que estoy grabando y este este mismo desorden se los enseñe hace un momentico en el video vamos a apagarla estaba minando en este momento así que la detuve para que no tuviera ningún problema y voy a apagarla para evitar algún problema la voy a desconectar de la corriente completamente para evitar y vamos a apagar voy a apagarla los otros raíces no hacía clic por eso no reconocía la tarjeta vamos a ver este sí este entró completamente y le ponemos la seguridad ahora sí, ¿sintieron el clip? ahora sí ahora vamos a probarlo ahí está cargando el sistema operativo sí, ya la cogió ahí está la tarjeta 1 lo primero que vamos a hacer es ir a Google y buscamos HiveOS Form aquí encontramos el primero vamos a install aquí necesitamos un programa para lo que es para flashar la memoria flash que es la que vamos a utilizar flashar no es más que instalarle el sistema operativo que vamos a utilizar en el minero vamos a darle acá en esto vamos a coger este este mismo y el primero se está descargando también vamos a descargar el sistema operativo para CPU para GPU que es el sistema que estamos utilizando nosotros podemos descargarlo en torrent o en zip formato zip vamos a descargarlo en formato zip ya está descargando esperemos un momento mientras que se descargue vamos a ir instalando vamos a ir creando nuestra cuenta en HiveOS vamos acá y le decimos en get started acá vamos a poner esta parte va a estar censurada para que no se vea vamos a poner un email vamos a poner un usuario y una contraseña y nos vamos a dar a registrar vamos a decirle save nos va a llegar a nuestro email un mensaje que es el código para ponerlo ahí aquí lo tenemos el código es ok le damos confirmar nos va a salir nos va a salir un segundo factor de seguridad en la numeración anterior por favor tirele una foto que esa va a ser como la forma de recuperar nuestra cuenta esto no vamos a utilizar nada esto es una pequeña guía que te dice de cómo utilizarlo y aquí tenemos creada ya la farm o sea la granja vamos a continuación creamos una wallet la wallet aquí le ponemos qué moneda queremos minar vamos a darle que es Ethereum esta parte acá es la cartera o sea la wallet donde ustedes van a depositar todo lo que hagan ya sea la wallet de Coinbase de la wallet de de Metamask pero ahora con este propósito vamos a ponerle cualquier numeración vamos a ponerle el nombre que va a ser de la wallet le ponemos que este va a ser de no sé que supongamos que sea de Coinbase o vamos a ponerle no sé Adrián Adrián y ya está aquí como como recurso aquí no no ponemos nada y vamos y vamos a crearla ya tenemos creada la nuestra wallet y lo que vamos a hacer es crear una ruta de vuelo que es el Flysheet este que está acá agregamos un Flysheet aquí la moneda que queremos crear aquí la wallet que la hemos creado anteriormente que se llama Adrián aquí la puller la pull perdón la recomiendo que sea la de Hygon para empezar es una de las mejores aunque tiene algunos inconvenientes pero esa es la que estoy utilizando yo en este momento perdón y aquí ya seleccionó vamos a darle automático a todos los servidores y aplicar aquí el minero si todas las todas las tarjetas que tenemos son de NVIDIA le recomendamos que sea T-Rex Miner si son de AMD Team Red Miner y si es una si es mixta que tienen NVIDIA AMD pueden escoger cualquiera de las otras en este caso es NVIDIA y ya aquí todo lo dejamos y creer Fly y tenemos creado nuestro Fly Sheet y tenemos creado nuestra granja o sea bueno ahora en este momento vamos ya está descargado vamos al lugar donde se descargó aquí tenemos nuestro nuestro programa para flashar la memoria y tenemos la instalación que es la imagen del sistema operativo vamos a extraerlo a extraerlo aquí que nos va a demorar un poquito y vamos a ejecutar el flashador ahora vamos conectamos la memoria o el SSD en nuestro caso ahora es la memoria ya aquí previamente yo había instalado el sistema pero bueno eso se va a reiniciar aquí tenemos el programa vamos a seleccionar la imagen que es la imagen del sistema que ahora mismo acabamos de descomprimir vamos aquí a descarga y seleccionamos la imagen ya el disco duro lo seleccionó pero aquí ustedes cambian cual de ellos quieren si es el SSD el disco la USB y lo y flachamos está comenzando se va a tardar un poquito acaba de terminar de flachar ahora vamos a dirigirnos aquí no aparece la memoria porque tenemos que entrar a ella lo que hacemos es quitarla y volverla a colocar entramos a ella ya este es el sistema operativo y lo que vamos a hacer es abrir este fichero y vamos a utilizar esto aquí donde vamos a pegar nuestro farmhash el usuario y la contraseña para que se comunique entre la sección de HiOS y el sistema operativo del RIT terminado vamos ok ahora lo que haremos tenemos tenemos la granja y tenemos que ponerle un trabajador que en este caso es el minero el RIT vamos a agregarle un RIT aquí podemos hacerlo desde aquí mismo instalarle el sistema pero ya lo tenemos instalado lo único que vamos es a conectar unos existentes ya aquí nos da el RIT ID que lo vamos a copiar y vamos al fichero y donde dice RIT ID lo vamos a pegar volvemos otra vez y la contraseña la copiamos y vamos al fichero donde dice RIT password lo pegamos vamos ahora al farmhash farmhash está en settings aquí y copiamos lo pegamos ahora vamos a darle como salvar como y eliminamos lo demás y dejamos solamente RIT punto config y le damos guardar ya está configurado completamente al RIT la ponemos en cualquier puesto y la encendemos está encendido salió salió ya el labios de la máquina está cargando el sistema operativo hago el sistema operativo aquí nos aparece que tenemos que darle enter a cualquiera y tenemos que colocar ahí el RIT ID vamos a colocarlo nunca utilicen el teclado numérico de la derecha del teclado siempre utilicen los números que están en la parte superior le damos enter y nos ve la contraseña y le damos enter le ponemos yes enter y para ya está ya está logueado pero ahora para que funcione todo tenemos que darle a este cohetico aquí para que reconozca reconozca el flysheet vamos a darle se está configurando ya ellos están conectados simultáneamente así que chicos eso es todo y nos vemos en el siguiente video chao chau